aquí estamos ya en el parque de quesas de feques nos dirigimos hacia la estación del tren el saludo de jason gálvez en compañía de luis y la dina chanel que va desayunando provecho bueno luis hoy vas a conocer a la niña angelina una señora centenaria que tiene más 104 104 así que esto es gracias a una amiga suscriptora de australia auri muchas gracias por apoyarnos verdad así que vamos a ver qué tal cómo va todo así que miren ahí está el monumento al ferrocarril y vamos a bajar aquí estamos ya amigos fíjense que estas bolsas lamentablemente ya se agotaron en donde estaba nuestro proveedor de verdad sí ya no hay así que tenemos que ver cómo hacemos para crear nuestras propias bolsas a mí me gustaban mucho así que vamos a ver qué tal cómo vamos hola familia en today's video we are in quesaltepeque en el salvador porque tenemos que cumplir una misión especial en este video vamos a visitar una mujer que es una mujer que es 104 años her name es evangeline una mujer que está viviendo en la casa y en la casa como lo habéis visto en el video. Sin embargo, no tiene dinero y no recibe ningún tipo de asistencia de ninguna organización o incluso de la gobierno local. En realidad, ella vivió en una estación de la estación de un tiempo, pero no está viviendo en la estación, ya que la estación fue reconstruida y ahora hay un museo. Por favor, continúe a ver este video y ver su reacción y vamos a reunir a Evangeline. Salga un momentito, mamá. No se te vaya a meter mucho ahí. Es que no ha dormido mucho, mamá. Bueno, este es un llamado a los de Cepa, ¿verdad? Que ellos le hicieron una construcción bien provisional, pero que ahorita ella necesita también un apoyo, ¿verdad? Madera. Madera, sí. Madera, porque es una campadita. Ya vimos. Está quebrado todo. Vamos a colocar esto por acá. Quebrado todo. Vaya, mire, madre. Acá le entregamos esta bolsa, ¿ok? En esta bolsa viene, viene aceite, frijoles, sopitas Maggi, cafecitos, avena, lechita. Mira, aquí viene frijolitos, azúcar. Ahí viene de todo un poquito ahí. Y lo bueno es que viene embolsadito para que no se le arruine ahorita con lo de la lluvia. Aparte de eso, nuestra amiga Auri, ¿verdad? Mamita, aquí tiene este dinerito, ¿ya? No. Quienes lo manda. No. Agárralo. Así que guárdelo allí y administrelo, ¿verdad? Entonces, este video por cuestiones de seguridad, no lo vamos a publicar. ¿Este es de cuánto es? Que es de 25. No, es de 20. De 20, vaya, me equivoco, ¿eh? Que una vez pasé allá, que me cambiaron uno y me lo pasaron por el día 5. No, el día 5 es este, mire, mamita. Ajá. Este, mire, este es el día 5. Ay, así lo dije. Mire, el color morado, acuérdense, porque este no trae morado, ¿eh? No. No trae, ¿ves? El día 5, mire, es este, ¿ve? No. Mire la diferencia. Sí. Así que, de a 5 vienen 2. Y de a 20 vienen 2 también. Y de a 20 vienen 2. Así que, por favor, ¿verdad? No, no se la bajen, por favor, porque. No, igual. Mira, lo que vamos a hacer a la próxima. De la luz, sí. ¿Sabe lo que vamos a hacer a la próxima? Una vez allá a Estados Unidos, una vez mandó. Pero solo de a 5, solo de a 5, mamá. Esa es la idea que vamos a hacer ahorita, fíjate, Dina. Mandarle solo, darle solo de a 5, billetes de a 5, para que usted no se me confunda. Porque, lamentablemente, amigos, en la situación que vivimos. No, este día 5, mire. ¿A dónde viene el repuesto? Mire, mamita, hagamos algo. Sí. Tal vez no se me confunde. Va, guarde estos en una bolsita y guarde estos otros en otra bolsita. Oye, para que usted no se confunda, ¿cuál es el de a 5? Esos que se va a guardar ahí son de a 20. Oiga, de a 20. Vale. Y estos dos son de a 5. Exacto. Y otra bolsita, para que no se equivoque. Exacto. Y cómo se llama, acuérdese, por cada billete de a 20 le van a dar 4 de a 5. Oye, 4 de a 5. Y tiene que buscar el número morado grande. El número morado grande. Así que ese es un detalle que no lo sabíamos de ni a Evangelina. Pero es muy bueno saber para facilitarle a ella, ¿verdad? No, y las personas que la atiendan a ella, pues por favor, ayudarle. Cuidarle, ¿verdad? Sean conscientes y honrados. Porque la verdad, imagínense que esto viene desde Australia. Este dinerito viene desde Australia. El dinero del dólar australiano es más barato. Se evalúa. Y con las transacciones que se hacen, porque me lo mandaron vía PayPal, todavía cobra comisión por recibir y por cambiarlo. Bueno, así que eso hace que el dinero, digamos, sea menos a la hora de entregar. Para darles una idea, ¿verdad, amigos? Si ustedes envían 100, digamos, dólares australianos convertidos acá, ya en dinero en efectivo, vienen dando casi de 77 dólares a 82. Para que tengan más o menos una idea cuánto es lo que se pierde, ¿verdad? Es bastante dinero también, pero sin embargo, apreciamos, apreciamos mucho el esfuerzo que hacen nuestros amigos suscriptores para enviar esta ayuda. Así que, Auri, misión cumplida. Aquí entregamos dinero en efectivo y también esta canasta o esta bolsa de víveres que yo sé que van a paliar mucho a niña Evangelina. Y que sabemos también que ella comparte con sus nietos, ¿verdad? Así que, quiera así o no, se beneficia. Me dan una tortilla, no porque yo lo majo de la luz. Ya. Usted es grande, no se va a morirme. Yo siempre, de todo, si me he sacado con esto que va fuerte, que lo da y lo voy a hacer, la comida. Sí, la yo voy a hacer. Ella le da comidita. Sí, le da. Ay, qué bueno. Agradecemos a la quesalteca acá solidaria, ¿verdad? Que nos está echando la mano. Y agradecer a todos los amigos que nos están apoyando en esta gira solidaria combinada. ¿Por qué es combinada? Porque es, digamos, parte de la gira. Y yo solo aprovechamos también las ayudas específicas que mandan, ¿verdad? Porque así como a ella, tenemos a niña Paquita, tenemos a niña Caro, tenemos a don Paco, niña Evangelina, que están cerca de donde nosotros vivimos. Entonces, el problema que nosotros tenemos con los demás casos es que no podemos salir fácilmente. Tenemos que tener una buena justificación para que las autoridades nos permitan trasladarnos a otros municipios. Sí, porque en el caso del Niño Herbert, por ejemplo, ha estado bien mal de salud, ha estado hospitalizado. Y con estas lluvias, la quebrada que está a la parte donde ellos se creció de una manera inmensa. Entonces, no han tenido ahorita daños todavía de deslaves, pero están preocupados porque el agua sigue corriendo, ¿verdad? Y sabemos que hay necesidades, pero es hasta en la unión. No podemos movilitarlos ahorita hasta la unión. Así que ahorita aquí en las zonas cercanas se está haciendo la gira, ¿verdad? Así que también tenemos pendiente, ir donde Ricardo, niña Morena, ¿verdad? Don Raúl, allá Zacatecoluca, ¿verdad? Entonces, tenemos más casos de mayor distancia, pero no podemos ahorita, ¿verdad? Y esperamos de su comprensión, ¿verdad? Y si tú quieres ayudarnos, nos puede hacer vía PayPal, lo que va a aparecer en pantalla, ¿verdad? O si no, también tenemos, si estás en Estados Unidos, con la aplicación Cele, ¿verdad? Que también va a aparecer. O si no, contáctate al más 503-71-16-82-20 para darte mayores detalles. Así que ya estamos preparando la gira número 3, ¿verdad? Ahorita estamos en el marco de la gira número 2, aquí en el youtubero salvadoreño. Así que ya vamos como el segundo día, ¿verdad? De la jornada 2. Sí, porque la primera fue la que ustedes ya están viendo, que fue en el volcán, ¿verdad? Que se fue a la comunidad allá de San Juan Los Planes. Entonces, eso fue el primer día y hoy vamos por el segundo día. No olvidemos, amigos, que vamos a traer comida también para los animalitos, así como lo hicimos para la manada de PIS-PIS. Así que... ¿Cuántos tiene? ¿Se ve? Miren, y el gatito que estaba ciego. Ahí está. Ay, todavía está el gatito que está ciego. Sí, así va a sembrar. Ah, es una... Vaya. Miren, amigos, vamos a... ¿Cómo se llama? A entrar acá para que ustedes puedan ver los animalitos que hay acá. Como ustedes pueden ver, acá quizás le han colaborado para que estos varas de bambú, ¿verdad? No se... No ceda. Pero sí, realmente, ella necesita ayuda, urge que le echen la mano a niña evangelina. Así que ella duerme aquí en estas condiciones precarias, ¿verdad? Que ustedes pueden estar observando. Así que vamos a dejar nuestro amigo Luis Monroy con la narrativa en inglés. Hoy, pudimos ayudar a esta hermosa mujer porque el youtubero salvadoreño recibió una solicitud especial de Australia. En este caso, Auri, que es parte de esta familia especial, envió $50 a Evangeline. Y también, que requerió un paquete con comida para esta mujer para esta mujer para esta mujer. Sometimes she doesn't have anything to eat, only some mangoes, but fortunately a neighbor has been giving her some meals. As you can see on your screen, this is her house. Can you imagine yourself living there in that condition? Some people here in El Salvador live in that condition, and we would like to help everyone and provide more and more help to these special people. Because we are living a difficult time in our little country because of the pandemic and because of the weather. Additionally, poorness is another kind of pandemic here in El Salvador, and a lot of people don't have a house. Then, we are more than happy and really thankful with some subscribers because they have been supporting these people that need some special help. And also, because they have been watching all the videos of this channel. If you would like to help these people, you can get in contact with El Youtubero Salvadoreño, and you can find a contact number below this video, but don't worry if you can't help them. You can help us by sharing the video with your friends and leave your comments or your recommendations. Don't forget to subscribe to El Youtubero Salvadoreño and be a part of this special family. We want to continue sharing more experiences with you, and if you like the video, please give us your lovely like and activate the bell. See you later in a new video, and thank you so much for watching. . 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 gracias por echarnos la mano dándole like a esta serie de videos que estamos con mucho cariño con mucho amor apoyando a los ancianitos de la tercera edad no olviden apoyar a alguien por veces la mejor ayuda que se puede dar también es aconsejándoles que siempre se laven las manitas que usen su tapabocas verdad y sabemos que ella estaba aquí en casa así que con las imágenes de niña evangelina y los agradecimientos nos despedimos y que le va a decir niña a auris que le manda esta ayuda que Dios los bendiga porque me han hecho un gran favor porque no tenía nada ni cinco tenía pero como yo para allá corre nomás para las muchachas ella me atiende bueno estas fueron las palabras de gratitud auris hacia tu persona y muchas gracias por apoyarnos así que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo reportaje siempre por tu canal solidario Dina el youtubero salvadoreño y 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